Yo vine creciendo y me forjé cual mi heredación distinta a la de ayer Soy continuidad de mi niñez que sea del sudor de los brazos que amé Soy como quisiera un ser pero tratando de ser yo ni menos mal pero en verdad ni menos bien No ha sido fácil tener una opinión y haga valer mi vocación mi libertad para escoger Amo sin ver lo que el futuro tenga que acordecer Dejo al sentir más por florecer Amarme sin temor alguno que yo he de prometer Fielidad a mi modo de ser Yo, yo solo tengo la razón de quien quisiera ser mejor que lo que ayer Yo, ponlo en tu mano el corazón con toda mi virtud mi egoísmo también sufre conmigo el error que cometeré cosa también lo que de bien si ha de lograr sin pretender sube conmigo encontrar sube conmigo encontrar el escalón que invocaré para llegar de ese lugar que un día soñé Amo sin ver lo que en el futuro tenga que acordecer Dejo al sentir más puro florecer Amarme sin temor alguno que yo he de prometer Fielidad a mi modo de ser